¡Chin chichin! ¡Turi! Estamos en la Cache Parece que hay un restaurante itinerante que está súper famoso ¿Qué es? Son cuatro bombillitos ahí y todo triste ¿No es? Y que es súper costoso, pero queremos nada más chisme a ver qué tal, qué tal, qué tal Sí, ese dolor es horrible Y te da un poquito para esos movimientos y ¡ah! te duele más Me dio torticos Sí, ¿por qué ponen los dientes así? ¡Ja, ja! Voy a tomar foto Foto, foto ¡Turi! Buen cumpleaños de mi esposito Tuvimos visitas, como vieron Dos amiguitas, dos niñas que como saben que los chamos no pueden salir ellas son dos niñas y las trajeron en carro y encontraron una una cosa aquí de la guardia y estaban asustadas, pero era otra cosa pero se asustaron y vean, se rechoró allá y, bueno, no hay pastel, pero porque estas comidas saben que nosotros las programamos con tiempo y se tienen las cosas allí ya el pastel ya, hoy en día, no sé ¿cuánto cuesta una torturita? no sé cuántos dólares, un pocote de dólares y eso no estaba planificado para eso yo no había comprado nada porque siempre a él le regalan pastel y yo dije, no, tal vez le regalan pastel este año no pasó no pasó no regalaron nada no regalaron pastel y yo dije, no, siempre te dan no me enfoqué el año pasado que es que se organiza esto no me enfoqué pues en eso y bueno, ahí quedó de la comida y Ivancito se está haciendo con lo que quedó de de mi hamburguesa se preparó una hamburguesa ese pan este, va a estar en el canal de Pedibol muestra el pan, que bonito se ve parece como de mentira ese pan lo hice yo se ve, deli, deli, deli ¿verdad Ivancito? ¿cómo está el pan? que alegría que emoción ¿por qué estás así Ivancito? está como apagado está caliente pero tú estás como apagado ¿dónde está tu risa que le gustan los turis? ¿no sabes? confundía rapidísimo ya sí bueno bendiciste los alimentos bendiciste Señor vence estos alimentos multiplícalos y no le falte nada en esta mesa amén amén que tengas buen provecho y mañana lo voy a llevar al colegio para que ¿saben? lo llevo lo busco porque hoy tuvieron clases y yo dije una sola nada más bueno una sola nada más pero dieron clase que no debería y la mayoría de las profesoras no fueron ¿saben? un vacío ahí pero si mañana yo lo llevo yo lo busco y está más tranquila la cosa con los militares por aquí de todos modos el no sé no sé ahorita voy a ver si hay un en vivo no sé voy a ver si si está bueno el internet voy a comenzar el en vivo temprano ahorita ya este creo que el internet está bueno ¿no bueno? eso es raro aquí si está bueno si está bueno déjame intentar hacerlo antes que se vaya porque no subí vlog como era el cumpleaños de mi esposa estuvimos cocinando atendiendo a las chicas que vinieron y así que vamos a hacer un en vivo pues se acabó el día tarde en la noche Ivancito está sufriendo con el dolor aquí y mañana tengo que salir a buscarle un relajante muscular lo que le pasó fue que se lanzó en la cama hacia atrás y se le quedó el cuello torcido saben que eso duele mucho y tengo que salir a mañana a buscarle un relajante muscular para que relaje el cuello porque está torcido y tiene esto hinchado vamos a hacer el espagueti de este norteamericano Ivancito ya está mejor más sonriente hoy ¿verdad Ivancito? que es el espagueti con sabor a gusto miren aquí se te va a romper lo que si me parece raro es el color pero vamos a ver que tal queda el sabor esta raro esta oscuro si es oscuro ¿verdad? pero vamos a usarlo todo yo creo que esto es espagueti espagueti ¿verdad? lo que no se si crecen si crecen busca el peso por favor no lo encuentro ok papá lo que pusiste el peso lo que no usaste aquí está tu papá tu papá está trabajando no me digas nada ok yo creo que así está bien así está bien no tenemos luz por eso escuchan el silencio esto es lo que nos alumbra te asustaste te asustaste ¿aló? no hay en ningún lado no hay en ningún lado bueno bienvenida a la patria oh no oh Dios oh Dios oh Dios feliz usted está diciendo que no se pasó algo estoy esperando que pase dale mi amor estoy esperando voy a salir no vas a salir sin luz jejeje sí es así de loco no no eres ningún loco tú sabes que no se puede salir mucho menos sin luz se quedó el que Ivancito le quedó por el casco le quedó el pelo así bueno nos han tenido sin agua sin luz sin... vamos a ver cuánto aguantamos nosotros cuánto más cuánto cuánto más ya va a pagar un peso ay les voy a poner aquí turistas cuánto más somos capaces de aguantar turistas en esta situación en esta situación cuánto aguantarían ustedes comentenme allá abajo tendrían la fuerza para aguantar todo lo que yo he aguantado todo lo que yo no porque aquí todos los que venezolanos que nos quedamos aguantamos ay Dios no 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 ¿tú tienes también luz? si cuando vas tu? con cuidadito cuidado si ok a un vas ajá como hagas ruidos que todos se escuchan mucho todos se escuchan mucho si nadie tiene luco o solo nos, uau es un apagón ni siquiera hay ándale luz siempre Sin luz, sin agua Espero que este apagón sea para algo bueno Para algo que se justifique en Venezuela ¿Tú también lo crees? En la penumbra Ojalá que sea para algo que se justifique Bueno, aquí esperamos ¿Qué hacer cuando se va la luz? Pizcas frijoles Sacándole las piedritas a los frijoles ¿Ven? Mientras que escucho Ingrid Rosario No hay luz, pero Hay vida, ¿verdad? Hay salud Vamos a dar gracias por lo que tenemos Por lo que no tenemos y no podemos hacer nada ¿Qué le vamos a hacer? Estoy viendo esto tan impactante Que están pidiéndole A los países que apoyan a Maduro Que lo apoyen de verdad Y que lo saquen de aquí Porque ya se les acabó el tiempo Y no les van a dar tiempo Ya a Maduro O sea Y más Y más Tiene poquitas horas Para que haga eso Estoy viendo esto Increíble Me parece un sueño En serio Que es loco Espero no despertarme Otra vez se fue a la luz Y es que hemos estado así Se va la luz Se va el agua Se va la luz Se va el agua Y para ver que hay por ahí Nada Para la autopista hay luz ¿Dónde hay esa luz? ¿En la universidad? Turis, yo voy a despedir el blog Ahí les dejé un mensaje Bueno, que no voy a poder leer Porque es sin luz Y espero que ustedes me sepan responder Mañana tengo que salir Mañana no voy Porque es la luz de la mañana Tengo que salir Súper temprano Y Bueno Yo con nosotros Salgo y regreso Se los prometo Turis, ya sigan orando por nosotros Y Sé que vamos a salir De todas estas cosas malas Así que nos vemos mañana En nombre de Dios En el próximo blog Los Alópez Dale like Y suscríbete Chao